Para el investigador del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, Pablo Yankelevich, la historia de la inmigración a México resulta compleja y contradictoria entre sus normas y lo percibido y fijado en el imaginario colectivo. La pertinencia es, a mi juicio, tratar de ponderar la densidad histórica, las raíces históricas, la historia que hay detrás de una gran cantidad de problemas que todavía continúan en los mecanismos de gestión de extranjería, de política migratoria. En su libro, Los otros, raza, normas y corrupción en la gestión de la extranjería en México, 1900-1950, el historiador reflexiona sobre las maneras de mirar a los migrantes y aspectos como el racismo y la exclusión social y política en la historia contemporánea de México. Yo diría que los problemas en la gestión de la migración se continúan a lo largo de todo el siglo XX. Quizás los problemas son distintos en su magnitud, en los volúmenes de extranjeros, en los orígenes de esos extranjeros. Pero buena parte de esos problemas están vinculados a una cuestión central que son las prácticas, las prácticas administrativas, el cumplimiento de las normas. Y la manera en que esas normas a veces se convierten en posibilidades de enriquecimiento, en el sentido de que cumplir la norma puede costar dinero y eludir la norma también puede costar dinero. La investigación plantea que la gestión de la extranjería queda marcada por la corrupción y la escasa profesionalización en las agencias migratorias del Estado mexicano. Luego hay una parte que tuvo que ver con cómo esas leyes se echaron a andar a través de la creación de instituciones. Un departamento migratorio, un consejo consultivo de población, un departamento de estadística, etc. Y luego hay una parte que intenta medir la distancia entre lo que la norma establece y lo que sucede en la práctica. Y ese espacio entre norma y práctica está mediado por muchísima arbitrariedad, muchísimo desconocimiento y también muchísimos abusos de uno y otro lado. Abusos por parte de autoridades y agencias y también sobornos por parte de comunidades o redes de extranjeros. Consideró que las políticas migratorias en México han sido siempre altamente restrictivas y los orígenes tienen que ver con un vector de deseabilidad racial. Si hay una cuestión que tiene que ver con un vector racial, entre comillas racial, de deseabilidad racial, de quién puede venir, quién no, quién es deseable, quién es indeseable. Ese es un vector importante. En este país hubo cantidades enormes de nacionalidades u orígenes étnicos prohibidos por la norma. Yankelevich aborda las variantes de la migración, protección del mercado nacional, las deportaciones, así como lo concerniente al asilo político y la figura del refugio. Entonces, lo que sucede es que se produce una especie de traslape en donde se lee la política de puertas abiertas a perseguidos políticos como política de puertas abiertas a la migración. Y eso no ha sido así. Ahora, las políticas de puertas cerradas a la migración tienen que ver con esto que yo decía de la deseabilidad, tiene que ver con una cuestión central que es la protección de mercados de trabajo. México es un país con muy escasos y muy restringidos mercados de trabajo, por lo tanto, se trata de evitar la competencia de extranjeros en el mercado de trabajo nacional. Y tiene que ver con otra cuestión también que hoy es de mucha actualidad, que es el de una migración a Estados Unidos de mexicanos y de un retorno no voluntario, digamos, por la vía de la deportación de mexicanos en Estados Unidos. Sostuvo que no se debe confundir asilo político con refugio, ni ninguno de los dos con migrantes y en el caso de México, se vive un problema complejo por la migración de tránsito proveniente sobre todo de Centroamérica. Lo que estamos viendo es un crecimiento exponencial de las solicitudes de refugio en México. ¿A consecuencia de qué? A consecuencia de que es muy difícil llegar ya a frontera norte, porque efectivamente el refugio se convierte en una de las posibilidades de no ser deportado o de no ser admitido. No significa que México va a otorgar 80.000 declaraciones de refugio. Hay 80.000 que solicitan. Vamos a ver cuántas se van a otorgar. Probablemente se otorguen entre el 20 y el 25 por ciento, no más.